El lanzamiento negoció la transferencia, aquí los leones arrancan envasando a su primer bateador en la alineación barrumbo a la primera base. El lanzamiento batazo colocadito ahí en la posición del chip de defensa como se le conoce. Y además, algo importante, como son pues los... ¿Sí? ¿No? Aquí ponchado. Sí señor, se lo llevaron por la vía del ponche, pero si quieres moverlo, por ejemplo, tú tomas, bueno, batazo de fly altísimo, da tiempo, es el jardinero central que tiene control allá, el jardinero central, escarlata, tus abridores, ¿verdad? Como también, bueno, sin problemas, ahí manejó el primera base como en el relevo, o sea que ya, fíjate el chip defensivo, lanzamiento le tiró. Se lo llevaron por la vía del ponche el nocturno. Salió para segunda en 3 y 12, está retornando un fly fácil a las manos del inicialista. El lanzamiento batazo rutinario, recogió limpiamente Urbaez por la vía 4-3. El lanzamiento batazo lento, tiene que marcharle, la pifió, señores. El lanzamiento batazo de línea, right center, vamos a ver a toda máquina, está llegando, señores, no la retuvo Siri. Siri, viene por tercera, bueno, la perdió Siri, señores, y le llegó en buena posición. El lanzamiento, la línea, bueno, también la acarició aquí el intermedista Melvin. Esa es la importancia de la defensa. Bueno, la línea salió hacia su izquierda, viene en pisa y corre, no hubo tiro el home play. Ahí la segunda vuelta para el equipo de los leones. Es el motor, la goma y el tubo de los dominicanos. La línea de cañonazo en la cara, adivinando el picheo todo el tiempo en la zona. Bueno, la pifió allá, así que hay una base extra. Papo Romero saludando desde la grada. Bueno, batazo de línea en el canal, señores. Viene una y están parando ahí a Hicks. Tiene el disparo al home play, 3 por 0 al frente, los leones, contundentes. El lanzamiento, batazo por el shot. Recogió el disparo a primera y por la vía, 6-3, bueno. En el Julián Javier, el lanzamiento retratado. Bueno, sorprendido, Siri se queda mirándolo, se lo llevaron. Franquicia, ¿no? El lanzamiento, batazo por detrás, entró el intermedista. El disparo, out por la vía, 4-3. Bueno, batazo de fly altísimo. Da tiempo para todo. Llegó sin problemas, liberato. Si quieres enviar un mensaje. Bueno, la línea profunda ya, la jardín de la derecha. Profunda ya, en la pareja ya está chocando él y se ha llevado esta línea contundente, señores. Ponerle en juego todo el tiempo. El batazo lento, vamos a ver, Goris pasó a segunda, un out, a primera. Corre mucho también este equipo de los leones. Cuando para doble matanza, el cuadro interior, bueno, está pintado. Va a pisar, ya Pujols. Fue seis en segunda, ¿eh? Seis en segunda. Y que Uruguay se envasa y otro batazo. Bueno, otro batazo de línea ya contra la pared, señores. En lo alto. Solamente hacia la primera base. Soca Raza, el lanzamiento le tiró. Se lo llevaron. Por la vía del ponche. El primer out del entrada que hay en la intermedia. El lanzamiento. Y disparo a primera. Se lo llevaron por la vía del ponche. El segundo out del entrada. Para debaratar esos conteos. Batazo de Fly. Da tiempo para todo. Está debajo el intermedista. Solito ahí. Jansen. Ahí está la línea bien conectada. Sigue la fiesta escarlata, señores. Eric González. Está bueno. Ahí pintadito, ¿verdad? Un disparo suave a primera. 4-6-3. El lanzamiento le tiró. Se lo llevaron. La acción. Bueno, se fue como un maestro. Como lo que ha sido, ¿no? Una máquina de bateo. Así que un sencillo de terremoto. Hacia la banda contraria. El lanzamiento. Batazo de Fly profundo. Profundo. Está llegando. Ya midió, ¿eh? El jardinero derecho. La verdad es que tiene una precisión el libre. Lanzamiento le tiró. Se lo llevaron por la vía del ponche. El sec. Lanzamiento. Batazo de Baos. Por tercera recogió el disparo a primera. Out por la vía 5-3. Bueno, Batazo a la derecha. Un gran engarce aquí. El disparo abierto a la primera base. Infilgit. Bueno, la línea de cañonazo a la banda derecha. Rápidamente un corte. Un disparo rapidísimo allá. El lanzamiento. La línea. Liberato. Le cayó atrás. Saltó allá, señores. Wow. No pasa una. Fuera de grupo, ¿eh? Le tiró. Se lo llevaron. Por la vía del ponche. El paso de noche. El lanzamiento. Batazo fuerte. Limpiamente, González. Por la vía 6-3. Los Bostonianos frente a los Rockies. Mira, cuatro malas para Hicks. Se ligaron. Yo incluso trabajando con él. Bueno, el batazo por tercera a 1 a primera a 6. Y falló una vuelta. Pero eso es... Bueno, batazo de línea. Bueno, si la coge Liberato también. Oh, pero Dios. Yo pensé que no, pero sí. El oído juega un papel, ¿eh? Bueno, aquí está por tercera fácil. Por la vía 5-3, señores. Victoria contundente del equipo de los Leones. Alcanzan su victoria número 12 de la temporada. El oído juega un papel, ¿eh? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.